Las consecuencias de la crisis climática se hacen notar en el termómetro con altas temperaturas. Los datos recogidos evidencian que en Asturias hemos tenido una primavera cálida con una ligera subida de las temperaturas y que ha llovido un 32% menos de lo normal. Una situación que se repetirá en verano. Según las previsiones de los expertos, tendremos un verano más caluroso de lo habitual. 50% de que sea cálido, 29%, y sí que hay una tendencia significativa del cambio climático. O sea, la probabilidad de ahora tener una estación cálida es mucho más elevada que en 1981, ¿no? Entonces, evidentemente, son más probables los eventos de estaciones cálidas. En función de las zonas, la temperatura media de estos próximos tres meses puede estar entre 0,5 y 1 grado por encima de lo normal para el verano. La probabilidad de que el verano sea normal es del 30% y aquí encajaríamos la tónica habitual, aunque quizás no guste a muchos. En Asturias el verano también llueve, ¿de acuerdo? Lleve menos que en primavera, que en otoño y en invierno, pero también llueve, ¿no? Entonces, en Asturias lo que suele haber es una sucesión de tiempos, ¿no? Pues te llueve un poquito unos días, te hace solo otros días. Una sucesión que hace que cuando los pronósticos anuncian sol, las playas estén abarrotadas porque la sensación es que cada vez hay menos días de verano oficial en Asturias. ¡Gracias!